Más que nada por el hecho de que tenía un sueño muy recurrente en aquel entonces, donde pues siempre está involucrado a un payaso. No soy tan grande, pero en verdad que la juventud de ahora se dedica nomás a estresarse. Entonces, imagínate, güey, o sea... Pinche planeta 95%, agua 94% y ni siquiera el 2% está explorado, es como dijo. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Caballeros 5 Soles, en esta ocasión presentando una dinámica random una vez más. Esta es la parte en la que salen corriendo. Y en esta ocasión de terror, vamos a descubrir los miedos que le atañen a nuestro querido compañero Lorro el día de hoy. Lorro, ¿cómo estás? Bien, pensante todavía de cuál pueden ser mis últimos dos miedos, Pero ok, ahorita se me ocurre algo. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a descubrir. Y pues como ya pueden ver, nos acompaña también el jefe Zin y Cortanita. Desde Tamaulipas. Desde Tamaulipas. A partir de ahora que me presente, desde Tamaulipas. ¿Chihuahua? Escuché Chihuahua, ¿no? Sí, como que algo dijo. Tengo un video perfecto para esto y se los voy a matar ahorita. Dígalo. Ok. Pues bueno, sin más por el momento, comenzamos. Lorro, cuéntanos cuáles son tus más grandes miedos. Ok. Número uno, como el jefecito llegó a comentar en el de él, yo también de pequeño le tenía pues bastante miedo a los payasos. Más que nada por el hecho de que tenía un sueño muy recurrente en aquel entonces, donde pues siempre está involucrado un payaso. ¿Qué pasaba? No me acuerdo, solamente me acuerdo que había un payaso involucrado. Y pues si era como de me despertaba y era como de, ay, no, ¿por qué? Mi segundo miedo también va relacionado mucho a mis sueños. Que también, no tanto como antes, pero tengo la tendencia, o tenía mejor dicho la tendencia a soñar que me despertaba y empezaba a escupir todos mis dientes. Pero así, todos los dientes con todo y sangre, así, escupiéndolos machín. Y pues si era como de, bro, ¿qué está pasando? O sea, dude, what the fuck? Mi tercer miedo, cuando estaba más pequeño, las arañas. Yo creo que como cualquier niño, ¿no? Que ves una araña y es como de, pues te da pavor, ¿no? Y luego más cuando, pues, vives en una ciudad como la mía, donde antes, no tanto ahora, pero antes era muy común que, pues, en las casas salieran tarántulas y esas mamadas. Entonces, tengo bien grabado un recuerdo que estaba un verano, justamente, yo tenía como cuatro años, cinco, que estaba comiendo pepino bien a gusto en mi camita mientras veía Azteca 7. Y de la nada veo como una pinche tarántula, toda negra, mamalona, empieza a subir por la cama, así, poco a poco. No mames. Sí, a mí también, que ya, no manches. Y, pues, yo como cualquier niño chiquito más usado, pues, empecé a llorar y a gritarle a mi mamá que viniera, que había una pinche araña. Y mi mamá nos llegó, y con la pinche chancla, estás, listo. Y yo como de, ah, bueno. Mi cuarto miedo, yo creo que entra, ahorita, más que nada, que soy, pues, profesor. Pues, realmente, un profesor, pues, aparte de dedicarse a enseñar lo que tenga que enseñar, pues, es una responsabilidad muy grande, porque, pues, al final de cuentas, estás a cargo de un grupo de personas. En mi caso, todos son menores que yo, entonces, pues, sí, de repente me encuentran cosas que es como de, ay, ¿cómo le respondo eso? O sea, porque son cosas como que muy personales de ellos. Y es como de, a ver, güey, ¿cómo le puedes responder sin verte como que bien metiche o que te valga? Pero, pues, aconsejándolo para que, pues, se relaje un poco, ¿no? Porque, ojo, no soy tan grande, pero en verdad que la juventud de ahora se dedica nomás a estresarse. Creo que ya el mundo es estresante. Este, de ahí, yo creo que otro miedo sería, no es tanto miedo, es más como una inseguridad, pero pues voy a encontrar como miedo. Es este que mi hermana, la más pequeña, tiene apenas cinco años, crezca y vea que su hermano, pues, no ha logrado nada realmente en esta vida, porque ya trasé mucho la universidad por X o Y motivo, no se me ha dado entrar con suerte y ya entro en enero a la carrera, pero, pues, nomás no se me ha dado, entonces he estado brincando de trabajos en trabajos y, pues, ella nomás anda viendo que me mató trabajando día y noche. De ahí, mi sexto miedo, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? En algún momento tuve mucho miedo a la muerte, pero no mía, o sea, yo siempre he dicho o he tenido el pensamiento de que yo el día que me llegue la hora no la voy a pelear, va a ser como de, vengas, no pasa nada, pero antes sí le tenía mucho miedo a la muerte en familiares, en familiares más que nada, y tuve que aprender a, pues, quitarme ese miedo o esa inseguridad y justamente el año pasado que falleció, este, una persona muy querida para mí y me dolió más que nada por el hecho de que cuando falleció esa persona, yo ya tenía, pues, bastante tiempo que no la veía y le estoy hablando que era una persona que veía casi diario o mínimo tres, cuatro veces cada semana, entonces, pues, sí fue como de, ay, entonces tuve que quitarme como que esa espinita, tuve que dejar ir a esa parte porque, pues, lo estás haciendo, ay, no, o sea, de repente pasa y, pues, no siempre vas a poder, pues, estar bien con todas las personas que se lleguen a ir. Y mi tía. ¿Y esa persona se mudó o, o sea, todavía la tenías cerca cuando ya no la viste? Sí, solamente que digamos que fue en una época donde tomé muy malas decisiones. Ok. Eh, y esas malas decisiones me alejaron de muchas personas que en su momento no lo vi, pero, pues, que sí intentaban ayudarme a su manera, o sea, a su manera en el sentido de quiero que hagas bien las cosas, pero te estoy dejando ser. Ok. Entonces. Que tú tomes tus decisiones, ¿no? Sean buenas o malas. Ajá. Entonces, pues, sí, después de eso me cayó el 20 bien gacho. De hecho, me enteré de la noticia. Yo estaba trabajando en McDonald's todavía cuando me llevó esa noticia y, pues, en cuanto me dijeron, hablé con mis jefes y me dejé ir allá con el resto de las personas porque, pues, imagínense, un día antes de eso le había ido a donar sangre y me habían dicho que, pues, iba a recuperar. Ok. Y luego me cae la noticia y sí fue como de, ¡madres! Sí. Sí, 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 sí. Y ya mi terror, así, el heart, está muy cagado. Yo sé nadar y todo el pedo. O sea, no me ahogo ni en pedo, aunque estuviera pendejo. Que sí estoy, pero, pues, ya es conversación aparte. Y también, pues, está cagado porque, pues, soy de zona costera. Yo toda la vida he tenido la playa aquí enfrente de mis narices. Pero tengo un ligero miedo al mar. No por el hecho de que no es que no me pueda meter, no es que no lo pueda tocar, sino el hecho de no saber qué hay abajo de mí. Y ya es lo que me empieza a generar como que ese terror como de, ¡hijo de tu puta madre! No, 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 no. ¿Talasofobia se llama, no? Sí, talasofobia. A los monstruos marinos y todo eso, ¿no? Sí, a los desconocimientos. Es que hay uno, creo que se llama titanoalgo, que también es del mar, pero es a los monstruos en sí. Ah, no, eso, eso realmente... O sea, por ejemplo, un tiburón o algo así, ¿no? O sea, que te encuentres una criatura así. Ah, pues aquí en la playa, cuando estaba más morrido, era normal ir caminando y encontrarte medusas. Estoy a la orilla. Madre, sí. Y también... Algunas son venenosas, ¿no? Sí. Eso, luego, pues tenemos épocas en las que vienen tiburones, pues de repente hay los delfines, que si los pulpos... Ah, sí, hay un fin de cosas. Pero el simple hecho de yo estar adentro del mar y que no sepa qué estoy tocando con los pies, o ver abajo y no ver absolutamente nada del fondo, es lo que me empieza a generar como que esa sensación de... De no, 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 no. La última vez que fui a la playa con amigos, me quisieron meter a la fuerza y yo no me dejé. Yo les dije, no chingamos su madre, váyanse a la verga. No, 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 no. No me pudieron convencer de ninguna manera para meterme, porque de plano no, o sea, yo empecé a avanzar por el agua y cuando empecé a sentir... Porque justamente en esa playa has de cuenta que vas caminando y pues normal como en todas las playas, ¿no? Vaya como que ese descenso. Pero llegó un punto en el que el siguiente paso ya no estaba parejo, güey. O sea, ya era muy... Ya te vas. Y era como de... Verga, no, no, no. Y ahí fue cuando dije, no, párense la chingada. No, 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 yo no me meto. No me meto. Sí. Sí, sí, es talasofobia tal cual. Sí, sí. Fue como de, no, la verga, no, 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 no. O sea, no estoy al punto de cortar nada de que lo veo, me toca y es como de... Me empieza a generar eso, sino... Cuando llega ese punto de no saber qué hay abajo o no poder ver qué hay abajo. Por ejemplo, en un arrecife así de agua clarita, pues puta madre, ¿no? O sea, veo todo, no me pedo. Pero, pues en la playa que yo tengo aquí, que es este, el losano pacífico... No, ni en pedo, no. ¡Tengo miedo! Y pues así, lo que sí tengo en mis miedos. Bastante, bastante comprensible. Sí hay, sí hay estudios precisamente que definen la talasofobia precisamente como eso, ¿no? El miedo a lo desconocido, pero exactamente en el mar. O sea, el no saber qué hay, todo, todo ahí abajo. Entonces, imagínate, güey, o sea... Pinche planeta 95%, agua 94% y... Ni siquiera el 2% está explorado, es como dijo tu puta madre, ¿qué puede haber ahí abajo? No quiero averiguarlo yo. No nos dicen que es Kuzulu. Sí, no, dice el meme, ¿no? La NASA antes estudiaba el mar y cuando descubrió lo que había abajo es como... Se veía allá arriba. Empezó a buscar cómo sacarnos de aquí. Sí, sí, quién sabe qué puede haber ahí. Sí, sí, da miedo porque incluso hay ciertos ya metros que nada más llegan robotsitos tripulados por red, ¿no? Por internet o algo así. Y encuentran víboras que ya están ciegas y de gran tamaño, incluso calamares ya medio extraños y tú dices... Sí. Y eso que todavía no llegan hasta abajo, imagínate cuando llegan. Sí, de hecho, pues, o sea, yo soy con la talasofobia y todo, o sea, yo soy fanático de ver videos, este tipo... Misterio, terrorcito, con cualquier cosa. Espacio, cuevas... Empanadas. Oceanos, me vale madres, yo los miro. Y justamente, pues, yo creo que los monstruos con los que más estoy interesado, sí, tipo... Pues que se cree que existen, pero pues realmente nadie tiene pruebas de que existen. Es el megalodón. Dicen que es muy probable que viva profundidades muy extremas del océano por el hecho de que ocupan aguas muy cálidas. Y pues, obviamente, mientras más cerca estés del centro de la Tierra, pues más cálido va a ser. Sí, entonces la fosa. La fosa de las Marianas. Totalmente de acuerdo, es miedo a lo desconocido, como mencionó Edu, pero más en específico al mar, ¿no? Todo lo que conlleva. Las tormentas que se dan, ¿cuánta gente no ha fallecido en barco? Que llega la tormenta perfecta y ahí quedaron. Y valió madres. No, sí, y nomás eso, o sea, porque... O sea, yo me puedo aventar fácil de un avión en paracaídas. Paracaídas, el paracaídas se puede aturar y yo voy a estar como de... Ah, güey, no pasa nada, ahorita se arregla. O sea, pero toco a mar y no siento fondo y es como de ya, güey, ya, ya, la verga, ya. Por favor, sócame la tierra. Y bueno, duda, ¿eso te pasa también con los lagos? Porque, pues, no es tan profundo, pero no ves para abajo de dónde estás. O sea, tienden a ser agua estancada, básicamente. También, o sea, ¿lo has intentado? No, fíjate que en lagos sí me he metido, o sea, en ríos, lagos, pero si ya nos pasamos ese tipo de cositas, yo con cenotes no podría. Tú no mames, o sea, una vez justamente platicando con una amiga que es de Ciudad de México, pero se vino a estudiar para acá, ella me comentaba que, ella al contrario que a mí, le cagan las alturas, pero le mama el mar, o sea, es de esas que se avientan a más no poder o nada lo más profundo que pueden. Y me estaba comentando justamente que una vez en un cenote, no me acuerdo en qué parte de la república, pues se metió, así normal. Y que le dio como que la curiosidad de empezar a nadar para abajo, a ver hasta qué tanto podía llegar. Y dijo que sí llegó a un punto en el que se le estaba acabando la luz, y fue como de, bueno, o sea, no. No manches. Es que incluso cuando buceando, o sea, imagínate que pudieras respirar, o sea, ya como la gente que va a ciertos cenotes, ciertos lugares, que pueden bucear, ¿tú te atreverías a bucear? Es que, es que repito, es que no sé, porque siempre he tenido como que esa, esa intriga por aprender a bucear, o sea, por lo mismo de que mi ciudad, pues es, este, es costera, muchas de las materias que se ofrecen, bueno, las carreras que se ofertan aquí en, en la universidad de aquí del estado, tienen que ver con cosas del agua, ya sean ciencias marinas, oceanología, apicultura, y entre las, este, materias optativas que te dan a elegir, vienen clases de buceo. Ok. Y sí, de repente pasas por la universidad, y yo más ahorita que pasando, trabajando cerca de la universidad, y de repente ves a un grupo entero de clase que va todo mojado, corriendo, justamente porque los andan entrenando para el buceo, o sea, los están, este, acondicionando sus pulmones para el buceo. Y, de hecho, hasta tienen que firmar una carta de responsabilidad de que se van a meter a esa materia, porque hace mucho, yo estaba bien chiquillo, el hermano de un compañero de la primaria, pues, estaba estudiando eso, y una vez comentó, contó, así a modo historia, que un vato se pasó esa carta de responsabilidad, pues, por el forro donde él quiera. Y, pues, justamente buceando, hubo una especie de mini derrumbe donde estaban, en la zona en la que estaban, y se le quedó aturado una pierna y no lo pudieron liberar, y pues ahí quedó. O sea, falleció, no, no perdió el miembro, o sea, falleció. Sí, falleció. Sí, y sí fue como de, güey, entonces, sí tengo como que esa intriga por aprender a bucear, pero no sé si el hecho de yo ya buceando con todo el equipo y una lucecita para poder estar viendo, me quitaría el miedo, capaz si me lo empeora, ¿sabes? Sí, sí, es algo, algo complicado. Sí, bastante, es que sí, sí es comprensible, pero sí ya el hecho de, o sea, todavía vives en zona costera y todo es como más, más difícil de sobrellevarlo, ¿no? 23 años teniendo la playa aquí enfrente, y apenas tiene dos años, más o menos, dos y medio, que me di cuenta que me da miedo el océano. Bueno, hay fobias que se dan, no forzamente en la niñez, o sea, se dan de repente, ¿no? Sí, 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 de la nada un día, porque te digo, o sea, yo trataba madre toda la vida con la playa, pero un día de repente fue como de, a la verga, o sea, mejores palabras no hay. Es que sí me comentaban a mí cuando iba a las clases de medicina, que hay medicamentos que dicen, es que los tomé toda la vida, y de repente ya te vuelves alérgico a ese medicamento. Ah, sí, las alergias, pues es otro punto, nacen de la nada. Es igual a que, o sea, te metías al mar, no tenías broncas, y de repente ya, te llegó el, ahora sí que... Lo pensaste y... Agarras conciencia. Sí, de hecho yo le tengo un montón de vídeos, un montón de los estudiantes que vienen aquí a Ensenada, porque varios, no todos son extranjeros, que sí vienen de Alemania, que sí vienen de Rusia, que sí vienen de Francia, que sí vienen de Colombia, el país que tú quieras. Incluso aquí dentro de la república, muchos se vienen de Puebla, justamente de Monterrey, de Guanajuato, de Ciudad de México. De Chihuahua. De Chihuahua. A estudiar aquí justamente por las carreras relacionadas al mar. Y luego más que nada porque pues aquí enfrente a la universidad está CICESE, que es el centro de investigaciones, y tienen justamente una parte que se especializa en oceanología y en acuicultura. Y como CICESE es una organización bastante importante aquí en México, pues también les abre un montón de oportunidades. Totalmente de acuerdo. Es tan interesante esa parte de estar viendo nuestros miedos internos, algunos externos, algunos miedos que aparecen de repente, otros que ya llevamos muchos años. Pero hasta aquí llegaríamos a estos miedos. Quedan algunos miembros que ya conocerán más adelante, pero agradecemos mucho que nos dejen un follow a las redes de Caballeros 5 soles. Y lo otro no sé si quieras concluir con algo que se te ocurriera, alguna amécdota, algo antes de despedirnos. Y recordar que pues cada estado tiene muchas cosas bonitas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo nada más... A ver esto voy a curar mucho. Aquí en Ensenada, pues el calor está canijo, pues aparte que pues sí hace calor, por la humedad, más que nada. Entonces, siempre hay una época en el año en la que se empiezan a quemar los cerros, así, machín. Entonces, el calor aumenta todavía más. Y esas épocas son en las que más frecuentemente la gente va a la playa. Y hubo una ocasión en la que yo fui, fui con mi familia, con mis tíos, entre otras personas. Y llevaban de estas tablitas chiquitas, tipo surf, pero más chiquitas. Que no me acuerdo cómo se llaman. Pero total, estaba ahí yo en la playa jugando. Y de repente vi que venía una ola y dije, ah, pues voy a preparar. Entonces, yo toda madre me volteo para ponerme en posición. Y dije, ah, ahí viene la ola. ¿Cuál chingadera? Eran como cinco olas seguidas, me arrastró hasta la orilla. O sea, estaba pues bastante metedito en el mar. Y esa madre me arrastró hasta la orilla. Llegué todo arrastrado con arena hasta en los oídos. Tengo arena hasta en los calzones. Y ya nomás mi papá y mi tío se empezaron a reír, como de, ¿estás bien, güey? Y yo con ocho años, yo como de, ah. Ok. Gracias. Te lo puedo. Te agradeces. No, ¿por qué uno crece con baja autoestima y trauma? Es correcto, es correcto, sí, eso es. La familia siempre está ahí. Recordarte. Y pues bueno, con esto concluiríamos la emisión del día de hoy de las miedos de los miedos y el gran terror que atañen a nuestro querido compañero Lorro. No sé si tengan algo más que decir, compañeros, para despedir esta emisión. Nos vemos en la próxima emisión y viva Chihuahua. Es correcto. Hasta la próxima. No olviden dejarnos en los comentarios si creen que todavía alguien es de Chihuahua o ya es de Tamaulipas. Y apoyen el miedo del oro en algunos memes. Hasta la próxima. Adiós. Mucho a crecer.